Tras la fuerte granizada que se registró en horas de la tarde del pasado jueves en los quebradas en algunos sectores de Pereira, hasta el momento hay un consolidado de 421 viviendas afectadas por daños en los techos, consecuencia de los vendavales y del tamaño inmenso del granizo. Tenemos aproximadamente 421 viviendas afectadas, 4 instituciones educativas, en estos momentos tenemos organismos de socorro en los sitios, tenemos funcionarios de la IJER, de varias secretarías de despacho en vehículos haciendo las visitas porque hay que hacer un censo casa por casa. Anoche no lo pudimos hacer por el mal tiempo, porque en horas de la noche la oscuridad no nos impedía hacer un buen trabajo, pero en estos momentos tenemos unas 16, 20 personas, en varios vehículos haciendo el censo respectivo. Vehículos e instituciones educativas del municipio industrial también tuvieron daños por la fuerte granizada, tanto así que en cuatro colegios dictaron las clases en las cafeterías o simplemente no dieron clases. Básicamente tenemos daños en los techos, en las cubiertas de los techos de las viviendas, tenemos afectaciones por tejas de tarnía, hojas de exín, por supuesto si cae el agua por encima nos va a inundar las viviendas, tenemos viviendas con colchones, completamente mojados, tenemos viviendas completamente destruidas, toda la cubierta del techo no quedó con absolutamente nada y de eso estamos haciendo nosotros las visitas puerta por puerta para explicar cuáles son exactamente las necesidades de esas 441 viviendas, sin embargo siguen habiendo reportes, pensamos que posiblemente otras 150 o 150 viviendas más. Eso es cierto, también estamos haciendo una visita a los diferentes colegios, tenemos cuatro colegios en esta zona, en la zona de Frailes, allí están los compañeros ingenieros evaluando la situación, también los muchachos están sin estudio y estamos esperando el reporte para pasarse al señor alcalde y gestionar recursos para hacer entregas de ayudas humanitarias. Por ahora la administración municipal está gestionando recursos para las viviendas que resultaron más afectadas por las fuertes lluvias acompañadas de granizo, hasta el momento serían cerca de 1.200 de las personas damnificadas. Bueno, estamos gestionando recursos ante la coordinación departamental de gestión de riesgo, aquí ya tenemos de hecho de forma inmediata el señor gobernador nos colaboró con algunas ayudas, tenemos algunas frazadas, tenemos colchonetas, tenemos unas sobrecamas. Pero lo importante, lo importante son las tejas, tejas de terní, hojas de zinc, en eso estamos nosotros gestionando recursos para hacer una transferencia a la Cruz Roja y la Cruz Roja es la que nos hace el contrato para poder nosotros actuar de forma inmediata.